Hola amigos de Shanda, el día de hoy mis amigos de Manzanas Washington me hicieron llegar estas deliciosas manzanas y además un recetario con el que preparé dos platillos que les voy a mostrar a continuación que están riquísimos y además siendo conscientes del medio ambiente, Manzanas Washington me regaló esta bolsa con la que puedo ir tranquilamente al mercado a comprar mis manzanas favoritas, o sea, Manzanas Washington y cargarlas en casa con nuestras Manzanas Washington decidimos realizar unos camarones a la cerveza con manzana y acompañarlos con una deliciosa ensalada de lechuga con croutons y manzana y concluimos nuestra comida con un delicioso panqué de vainilla con manzanas caramelizadas